Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí Solo quiero darte ahora mi corazón Dios, gracias mi señor porque siempre estás aquí Gracias mi señor porque siempre estás allá Gracias mi señor porque siempre estás acá Siempre estás acá, siempre estás acá Gracias mi señor porque siempre estás aquí Gracias mi señor porque siempre estás allá Gracias mi señor porque siempre estás acá Subieta haka, subieta haka